Bueno, vamos para allá. Madre mía, lo que gustó en la anterior misión fue una locura. ¡Vas a pelar! Ah, pues. Creía que no la iba a matar. Creía que no la podía matar, pero bueno. Tenía un ataque de histeria. Yo no hice nada. No fue culpa mía. Se puso muy nervioso. Recuerdos de seguridad iniciados. Control de Meridian. Normal que odien a los Spartans. Si vienen aquí los Spartans y se los cargan, a mí no es normal. Está plagado. Abrid las puertas y ayudaremos. Joder, cailadlo. Bien, vamos. Se están acercando. ¡Ay, qué bien! Se pone a cubierto. ¡Es muy mismo que se pone a cubierto! La base está en bloqueo. No hay salida. Debe haber un modo de apagar el sistema de seguridad. Sí, eliminad la amenaza y el bloqueo terminará. A todas las buenas secretas de Meridian, se os ordena que podáis plazar materiales para impuesto a un lugar de estos agresores. Control de la ascensora. Activa esas torretas automáticas. No podemos. La puerta de la torre de seguridad está atascada. ¡Ay! Abre, caos. ¡Me disparan desde el saliente! ¡Ay, qué pena! ¡Aquí! 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 ¡Ah! ¡Aquí! A ver... Tengo que cambiar, tío. Necesito armas. ¡Uy! ¡Joder! Necesito un puto arma, tío. ¡Joder! A ver... Oh, increíble, el franco. Joder, se mueven, que flipas. Joder, se mueve. 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 Másychas que desaparece enseguida. Joder, te pare. Joder, se mueve. Joder, se mueve. Joder, se mueve. Esta carretera va a estación Meridian Bueno Vamos a pillar el Warthog ¡Que me lleven! ¿Dónde? ¡Acelera! Cambio de asiento con él, ¿eh? ¡Buah, cagó! Aquí harán como en los otros osalos Que hasta que no mates a todos no te dejan avanzar O irá directamente a ella, pero ¿no? Vale El legendario es imposible El legendario es puto imposible Ponerte en la torreta Tienes que conducir No, no, no Quita, quita, quita Quita, voy a conducir yo Como se ponga de copiloto Es de ser subnormal, ¿eh? Vamos a pasar de esta zona Voy a pasar de esta zona Me voy cagando, hostias Gobernador Gobernador, si abres el puente Osiris ayudará ¡Abre, hijoputa! Si os dejamos pasar También entrarán esos monstruos Si queréis ayudar Asegurad ese puente ¡Guau! ¡Ah, me paráis todo el rato, tío! ¡Quítame a este tío! ¡He caído! ¡Ayuda! ¡Ayudadme! ¡Buah, está jodido, eh! Gobernador, si abres el puente Osiris ayudará Estación Meridian Dios, dejamos pasar También entrarán esos monstruos Si queréis ayudar Asegurad ese puente ¡Paren en el camión! ¡Enemigo abatido! Vamos a darle una vuelta ¡Paren en el camión! ¡Guau! Nada, no se pueden usar Los vehículos, tío Gobernador, si abres el puente Osiris ayudará Estación Meridian Si os dejamos pasar También entrarán esos monstruos Si queréis ayudar Asegurad ese puente ¡Nos están bloqueando! ¡Cuidado! Bueno, vamos a matarle poco a poco Por aquí No hay otra Hay que hacerlo poco a poco ¡Joder! ¡No! Lo que sí que noto es que Los forrunners son más lentos A la hora de revivir a la peña O sea, son más lentos Y es mejor revivir a la peña Son más lentos para matarme, por ejemplo Los cobrinos me matan mucho más rápido Vale Uy, espérate Vamos, su putísima madre, tío Madre mía, tío Gobernador, si abres el puente Osiris ayudará Estación Meridian Si os dejamos pasar También entrarán esos monstruos Si queréis ayudar Asegurad ese puente Gobernador, si abres el puente Osiris ayudará Estación Meridian Si os dejamos pasar También entrarán esos monstruos Si queréis ayudar Asegurad ese puente Me disparan en el cañón Bueno, voy a ver si atropellos unos cuantos Mira, otro guazo Me parece fatal, tío Que desaparezcan las armas a cabo de un tiempo, tío Me parece horrible Manténlo estable Impacto directo A ver, que voy a dejar de matar un puto cadáver Hemos perdido a Bak, atrás Yo no sé qué hace el gilipollas ¿Qué es ese tío? Buah, voy a cagar ¿Para qué voy a seguir ahí? Seguido todo más por culo, el cabrón No, 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 quédate ahí, quédate ahí. ¡Ay! Buah, su persona es la polla en este juego, eh. Porque persigue los disparos. De puto persigui los disparos. Es la poillísima. Vale, resta de precisión. Vale, buena. Eh, a ver. Voy a acercarme y luego pillo el rifle de luz o algo, no sé. A ver, por la espalda. A los You Death. ¿Qué es esto? Rifle de luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, por el Warthog, ¿lo ven? Podemos hacerlo, señor. Está bien, abridlo. ¡Oh, coño, quiero el Warthog! Ahí con el puto mongus de los cojones. Ojo, que el mongus puede disparar, eh. Ojito. A ver, ya que estamos aquí. Sí, sí, sí. La escopeta mejor. escopeta mejor. Escopeta... Escopeta y Warthog. Me encargo del cañón. ¡Vamos, fuera! Vale, vamos. La lava de Mustafar ¡Sube, coño! ¡Que subas! ¡Uf! Ataca, puto, ataca Persecución en cuarto, increíble ¿Has visto? Él me da y mi amigo no le da una mierda Es increíble Espartan, tengo a gente en el taller que necesita vuestra ayuda Y bueno, quizá tengan algo que os pueda ser útil ¿Tienen un tanque? ¿A qué tienen un tanque? ¿A caballo regalado? A ver Buah Buah, que caballo Ya va aquí Ya no hay nada que hacer Vale, ya como estoy cagando, bro A ver, hay que pincharle las putas ruedas, tío No, no, no Espérate, espérate Que tengo que recuperar la vida Vale, ahora Cagado Tío, no te puto montes Subnormal Uf Buah Está clarísimo Venga, coño Arreglado Cagado Cagado Ah, que hijo de puta Fallo de sistemas Necesito ayuda Tengo la arma dura más Bien A ver si para allá de llorar el puto prota Bueno, está mucho mejor el Supresor En el Halo 4 ya estaba bien Pero en este está Bastante mejor A ver si hay Franco aquí arriba Ojo A ver, arriba Hay asesinatos Qué mierda Él sí que me ha hecho un asesinato Pero yo no puedo hacer asesinato A ver, rifle de luz Escopeta Vale, voy con esto Aquí el electromagnético Déjame esto, déjame esto Que esto es la polla Bien 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 ¡Mierda! ¡Os voy a reventar! ¡Cuando llegue! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Me cago, eh! ¡Vas a tener que prestarles tu juguete! ¡¿Cómo? ¡Seguro que lo aprovechan más que tú! ¡Ahora cago! ¡Uf! ¡Apunto al hostil! ¡Buah! ¡Se acabó lo que se ve ahora! ¡Necesito un arma, mierda! ¡No hay putas almas en este juego o qué! Siempre se me agota, esto parece ya Resident Evil Esto no es un shooter, esto es puto Resident Evil, no me jodas Vale, cagaste Está escondido ahí como teniendo la cucaracha, chaval ¡Qué puta cucaracha de mierda! ¿Cómo se esconde? ¡Cagaste! ¡No sé! ¡Buah! ¡Ah! ¡La escopena de instalación esta! ¡Esta era buena! ¿Quién es el hijo de...? ¡Hombre! El tanque, ya era hora ¡Uf! ¿Quién me ha atado? Bueno, me van a reventar el Scorpio, no me digas más ¡Sal del Warthog! ¿Qué coño está en el puto huerpo? Esto sí, chaval Ahora sí que revienta, papá La zona alt ¿Qué coño pasó en Meridian? ¿Para qué sean ahí tan odiadores de los espantos? Hijo de puta ¡Huye como puta! Voy a pie El Scorpio es casi imparable Necesito más objetivos ¡Uf! ¿Qué coño me estaba bien parando, tío? Vehículos forlan, eh Estos guapos ahí Esto sí que no me lo revientan, eh A ver, no sé cuál es el enemigo Sí que está sobrecalentada Sí, con el pollón de negro Está sobrecalentada ¡Uy! Bueno, están todos reventados, pero bueno ¡Uf! Venga, venga, venga Venga, resucitándome Uh, lo hemos podido, eh Está clarísimo Está clarísimo, pero vamos No tendría que haberme bajado de Scorpio Estamos bien ¿Está despejado? Constante que se ha muerto, eh Me cago en la puta, tío Ah, mierda Aquí vienen Joder Un poco Un poquito Sí, la verdad Final Fantasy, chaval El cristal Debe limitar las antiguas propiedades La tierra se venderá Para cubrir la limpieza No es justo para la gente Que te dio su hogar Tras el campo de instrucción Aún vites justo ¡Ándale, esposión! Te dio su hogar Tras el campo de instrucción Aún vites justo Vamos, rápido Acabamos A ver de aquí A ver qué tal Vale Rifle de precisión Joder, hijo de puta Qué asco que da Ah, no para de moverse Qué asco que da, tío Que cuando quiera disparar Me disparan Ah, qué asco, tío Qué asco Qué asco Qué asco Te lo juro Aún quedan enemigos por ahí Espartán Pues que aparezcan Aún quedan enemigos por ahí Este, tío Estaba clarísimo Estaba clarísimo Necesito ayuda Ayudadme Sistema ha caído Arriba Bien Eh Estoy Gracias Uf Me han abatido Ayuda Tengo la armadura mal Joder 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 Es que no tengo munición, tío No tengo la mierda, tío Vale DMR Cabecha Chaba Cuidado con el nuevo amigo Cuidado con el nuevo amigo El aroma PEZ, chaval arreglado mucho de pesados me necesito ayuda nos han rodeado completamente Los cabrones, tío, pero completamente Tío Un crawler menos Venga, que alguien va a ir a la torreza, tío Tengo a más enemigos a tiro Joder 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 Si alguien se ponga en la cuarta voy a chuparla. ¡Uff! ¡Hemos perdido a Gak, atrás! Vale, estoy yo solo, básicamente. Hijo de puta, ¿cómo se ha puesto ahí el cabrón, eh? ¡Me escondo! ¡No me hagas! ¡Venga, lo cagaste! ¡Pesao! ¡Control, eh! ¡Control, eh! ¡En la cuna! ¡En la cuna! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pollo desnudo! ¡Tengo la armadura mal! ¡Ayúdame! ¡Todo listo, espalda! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Uff! ¡Uff! ¡Estoy jodísimo! ¡No! 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 ¡Aún quedan enemigos sacados! ¡Áñen en mi zonao! ¡Ayúdame! ¡Ahúdame! ¡Pero ya es apuntería! ¡No! ¡Aún quedan enemigos sacados! ¡Aún quedan enemigos! Vale, como a menos. Vale, locos a la merda. Vale, vale. ¡Cacaste! ¡Dios, lo que ha gustado! La pistolita de mierda. Lo que ha gustado, Dios. Nunca pensé que agradecería algo a la maldita UNSC, pero gracias, Esparta. Vamos, Etat. Vale, vamos. ¡Vamos, rápido! ¡Recibido! Gobernador Sloan, esperaba que pudiéramos hablar. Venid a la ciudad y hablaremos. Confío en que no causaréis problemas. Nos reuniremos en breve. Tanaka, ¿cómo nos recibirán en un sitio tan lejano? ¿En una colonia fronteriza? No muy bien. Lo mejor que podemos hacer es bajar las... Vale, si eso vamos a avanzar un poco más y lo dejo. Creo que esta misión va a ser corta. No va a ser de... ...reventar enemigos ni nada. Si veo algún enemigo, lo dejo. Un hombre genérico. Y vamos a responder como tal. Quiero que sepáis que hemos recibido una ayuda inesperada de la UNSC. Están en Estación Meridian con mi bendición. Y han salvado a muchos de los muestros. Se irán tan rápido como llegaron. Pero hasta ese momento, nos trataréis igual que a los empleados de Leandormon. Si alguien le replica, se las verá conmigo, ¿entendido? No me hace especial ilusión besarle el trasero a la UNSC. Es un IA. ¿Qué le pasa? Parece que está roto. Es el descontrol. En fase tardía, por lo que parece. Probablemente sacrifica resolución por ciclos lógicos. Os he dado la bienvenida a mi hogar. Mostrad al lado de la educación y no os pongáis a hablar de mi salud. Por supuesto, gobernador. Disculpanos. Estamos buscando a otro equipo Spartan. ¿Por qué hay tantos Spartan? ¿Por qué ha ganado? No tengo noticia de otros agentes de la UNSC por aquí, pero hasta ahora os habéis portado bien. Echad un vistazo, pero que sea rápido. Cambio el corto. ¿Por dónde empezamos a buscar? En un sitio como este sacaremos más información de las personas. Estad atentos. Eh, aquí hay algo. El otro día penetramos a través de lo que había sido. Buah, me la sudan. Estas cosas, lo siento, pero es que me la sudan. Odio las mierdas estas. De notas de audio y esas cosas. Oí que no se tocaban y me subí a un mongus. En cuanto salí, esa nave pasó volando muy bajo en la otra dirección. ¿Viste una nave? ¿Tenía alguna marca? Arreando UNSC. No es problema mío que vuestros amigos no os dijeran dónde aparcaron. Deberíais sincronizar mejor las zonas de descenso. ¿Habéis oído? Parece que era una nave, un UNSC. Esto no he visto nada en mi vida. Este tipo de misiones. ¿Qué pasó en la torre de comunicaciones, Ed? Llegaba una señal de radio. Una llamada de auxilio. Pero la torre se incendió. Y... Está bien, eh. Calma. Pronto te harán efecto los analges. Por el orto. Anal. Problemas coloreales o algo, o sea. ¿Qué ha dicho Apogee? Ya tenemos una ubicación. ¿Qué ha dicho Apogee? Apogee y se vio una nave de la UNSC e ir hacia allí. Buscad un terminal de red. Quiero saber más sobre estación Apogee. Artemis debería poder localizar un terminal de red adecuado. Ponte con ello. Esto no tiene nada que ver con Halo, eh. Pero nada. Nunca en Halo ha habido una misión así. Nunca. Accediendo al terminal. Os he dado permiso para cotillear. Tu gente vio una nave de la UNSC cerca de estación Apogee. La UNSC. Apogee. ¿Por qué estáis por todo el planeta? Con tu permiso. Nos gustaría preguntárselo nosotros mismos. Hay un pelicán de carga en el helicuerto de estación Meridian. Es la forma más rápida de llegar a Apogee. Gracias, gobernador. No cabe duda. Vale, ¿verdad qué? Habla como Urker el gobernador. Tengo entendido que hay unas misiones que son súper cortas. Que son de hablar un poquito y poca cosa más. No estoy a favor de esta clase de misiones en Halo, pero bueno. Vale. Entrando en el pelicán. A lo mejor esta, sí. Otra misión más. Parece que tenemos escorta. Me sorprendería que no fuera así. Seguro que a Sloan no le gusta tener UNSC rondando por aquí. Nada mal tiene razón. No hay que disculparse, gobernador. Encontraremos a los objetivos y nos marcharemos. Vale. Pues lo voy dejando por aquí. Vale. Vale. Vale.